bienvenidos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de apocapo ps4 y hoy vamos a algo que os gusta mucho y es sacar baloncitos hoy toca ball opening y como estáis viendo ya en pantalla si vamos a buscar a ronaldiño aunque bueno dentro del representante dentro del pez selection de ronaldiño tenemos también varias leyendas como son cruyff y romario ya lo tenemos es la leyenda junto a owen y mcmanaman que tenemos solo tenemos tres entre ellas romario que tenemos numerazos nos encanta jugar con él sobre todo en cooperativo y bueno a buscar a ronaldiño ya cruyff que ya ha salido antes no hace falta ver sus staff porque madre mía madre mía que numerazos y ronaldiño señores ronaldiño vuelve a pez 2018 después de haber estado en pez 2017 y viene algo cambiado por ejemplo tiene más regularidad tiene un poquito menos de ataque pero algo más de fuerza explosiva creo de velocidad un pelín yo creo no estoy seguro ahora mismo pero vamos que tiene unos numerazos que flipas y nada de bolas negras nos queda bonucci que fue mi toti y lo vendimos porque necesitamos espacios y lo tenemos en nivel 1 así que no nos valía antes y edinson edinson cavani que como no echamos ninguna bolita a la liga francesa pues no nos tocó seguramente habiéndonos gastado 300.000 gps más o menos lo habríamos tenido pero bueno no nos pasa nada no íbamos a desperdiciar gps por cavani solo y lo demás pues típico pez selection chavales ya sabéis mucha plata mucha monralla y bueno alguna que otra nos hemos quitado en combinaciones como dani alves pero vamos poco más así que nada chavales tenemos un 1,6 por ciento de que nos salga bola negra así que vamos al 10 chavales empezamos vamos vamos si toca bola negra hay un porcentaje bastante alto que sea bastante alto un 50 por ciento porque son dos bolas leyendas y dos bolas normales vamos a por la primera por cierto no lo he dicho pero nos vamos a gastar 180.000 gps que es una plantilla entera y para empezar una plantilla que mejor que un portero claro que sí las plantillas empiezan desde abajo señores vale la primera si no salen ninguna leyenda ahora tenemos pues tenemos casi 600.000 gps así que el miércoles pues haremos otro ball opening de momento vamos a este vamos a este a ver si nos sale algo en 18 tiradas bueno negra a la segunda es ronaldiño no no es no es si 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 no es cabani hostia no sé por qué he visto los pelos largos pero no no es edinson es edinson tío he visto las botas nike que sé que tiene botas nike y digo ronaldiño no pero luego claro era muy blanquito no puede ser ronaldiño bueno 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 edinson a la segunda eh ni tan mal ni tan mal edinson cabani matador pues nada vamos a ponerle titular vamos a ver un poco sus números edinson es fuerza explosiva 86 flipas eh flipas lo que puede hacer este jugador aunque ya con todo lo que tenemos arriba la verdad que no sé si va a jugar mucho la cosa la cosa está chunga para ganarse un puesto en el 11 bueno no está mal no está mal dos tiraditas una negra vamos a por la tercera que todavía nos quedan mucho muchas por la que abrir eh tenemos que abrir todavía 16 nada más y nada menos vamos a darle rápido aquí venga no nos vamos a demorar mucho cuando salga una plata le vamos a dar a la opción porque no nos sirve para nada las platas vale le ponemos de central aunque si lo sé lo pongo en el banquillo eh vamos a por la siguiente venga 15 15 nos quedan 15 todavía 150.000 gps por abrir vamos a dar rápido venga rapidito bueno dorada no está mal a ver si nos sale algo bueno no se mueve botas naik y es musakio musakio que ya lo tuvimos pues ya tenemos otro central ya tenemos la pareja de centrales y vamos a por otra tiradita señores tres nos quedan tres negras yo creo que si no reventamos este representante no nos va a dar otra negra pero bueno de ilusiones se vive de ilusiones se vive y teníamos un 50% de que nos saliera la leyenda y nos sale cabani por lo menos no nos ha salido bonucci vale damos no queremos otro portero si parecía que es el mismo y todo macho a ver por aquí mismo al menos lo dicho nos ha salido edinson y no nos ha salido bonucci aunque miedo me da que me salga otra negra y salga bonucci si sale que yo creo que ya no va a salir ninguna pero bueno son tres negras las que hay hay muchas platas y muchas oro por sacar todavía bueno ahí está un ahorito entre muchas platas ni tan mal otro portero pero bueno este se mueve si quieres zilesen no moreno es moreno antoni lópez del olympique de lyon no está mal no está mal y zilesen ya lo tenía luego ya visto que era moreno ya había descartado del todo bueno de momento tres porteros chavales nos falta por sacar a leno por ejemplo vamos otra bolita vamos a completar los 18 de la plantilla vamos a darle rápido no queremos muchas demoras o plata le damos a la opción al soma nada al banquillo al soma vamos a por la siguiente 56 platas 29 doradas eh todavía uff bueno ya con lo que hemos sacado yo creo que ya nos podemos dar con cantos los dientes porque que nos salga madre mía una plata entre dos doradas paredes que nos salga una negra con todo lo que hay ahí ya es suerte al banquillo vamos a por la siguiente joder los gps como van bajando eh como van bajando los gps chavales oh cuanta cuanta plateada ay se ha pasado le tenía que haber dado mucho antes nada fuera no nos interesa nada 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 al banquillo siguiente vamos venga esta tiene que ser esta tiene que ser la buena le vamos a dar rapidito o que le damos rapidito a ver que pasa pues esto es lo que pasa otra plata más y otro portero más no no quiero porteros madre mía el bolo poniendo portería portería guarrería al banquillo se nos están agotando los huecos se nos están agotando los huecos madre mía esto está siendo un voloper in express eh porque claro nos están saliendo plata y le estamos dando al option porque no nos interesa ojo que le damos encima de la negra esa y otra plata Bruno Gaspar de la Fiore resistencia fuerza explosiva vamos a ponerle de titular porque ya en el banquillo es que no nos caben casi nos queda un hueco creo a ver visto a ver siguiente rapidito rapidito uy se ha pasado la negra por poco nada nada Cristian Zapata del Milan ya lo tuvimos este antes era bueno ya no tanto pues nada el banquillo porque los centrales ya están ocupados único que ahora si nos sale otra demarcación va a tener que ir al once si o si espero que no nos salga ningún portero por favor que no queremos ver ningún portero en el once inicial eh solo en su portería ya está a ver donde le damos vamos a esperar un poquito vamos a esperar un poquito que le estamos dando muy seguido y estamos buscando para que para el que no se acuerde estamos buscando a Diño el gaucho R10 da igual como lo llames magia pura y a Cruyff vamos el flaco dame al flaco ay bueno bueno dorada a ver a ver si se mueve nada no se mueve en el momento las doradas que nos han salido ni se mueven bueno Jonathan Viera este las palmas no está mal no está mal pero vamos no eh extremo le vamos a poner de media punta porque este y este hueco lo tenemos reservado para Cruyff y para Ronaldinho los dos segundos delanteros a ver a ver a ver siguiente bolita siguiente bolita a ver a ver a ver a ver por donde le damos señores por donde le damos a esa negra le damos en esa negra no ya no le vuelvo a dar ninguna negra no este tenía combinación lo que pasa es que me faltaba todavía me faltaba una por por tener que pena que pena pero bueno no pasa nada esto lo podíamos haber sacado al 100% y nos quedan tres no por ahí a ver vamos a buscar a a quien a Ronaldinho o a Cruyff va al que sea le damos por aquí no otra plata Suki este lo tenemos todos de la Champions del Basilea lo habremos echado como cuatro veces pues nada ahora sí los últimos tres huecos quedan los dos segundos delanteros y el medio centro defensivo o el medio centro normal vaya vamos a por la antepenúltima vamos vamos a ver vamos a esperar un poquito vamos a esperar un poquito tranquilidad como diría nuestro amigo Rey tranquilidad tranquilidad que todavía no ha pasado ni una negra desde que ahora sí otra negra dos seguidas ahora va a tardar un montón en volver vamos por aquí bueno dorada ha tardado más de lo que creía la verdad ojo que se mueve una dorada que se mueve no está mal no está mal quien eres Venteke también lo hemos tenido ya lo hemos tenido muchas veces a Venteke pues nada vas a ser nuestro medio centro defensivo tú que eres grande y corpulento o ahí no va a pasar nadie y nada chavales se vienen las dos últimas ahora sí que sí si no sale leyenda hoy pues seguiremos jugando cooperativo que por cierto jugad cooperativo con con amigos si puede ser cooperativo de tres mucho mejor porque te dan más gps con un equipo de cinco estrellas están dando cinco mil gps más los mil que te dan por ganar así que una barbaridad la verdad esta es la semana que Konami tenía que haber hecho durante todo el año premiar a los que juegan cooperativos no solo o sea sin la máquina cooperativos de verdad con tus colegas hay que premiar eso y a mí me premia con una plateada Hernán Pérez ya lo tuvimos no recuerdo gracias ya mucho la verdad en todos los pez selección nos toca y ahora sí que sí chavales vamos a echar un vistazo a lo que nos puede salir aquí tenemos a Cruyff aquí tenemos a Ronaldinho y aquí tenemos a Bonucci estas son las tres negras que nos pueden salir así que nada mucha suerte chavales la última se le vendrá leyenda ahora lo descubriremos a ver no ha salido negra todavía vamos a darle por ahí ahí ha salido ahí justo nos vamos con una doradita no está mal al menos es dorada y no se mueve como se va a mover y nos vamos con Robagnoli del Milan al menos tiene sus tatuajes no no nos vamos a quejar pues nada hemos completado una plantilla de 18 que vamos a organizar un poquito ahora y la vamos a ver que nos ha tocado a ver vamos a ver que nos ha tocado porque por lo menos de 180.000 gps una hay buena eso está claro a ver por aquí extremo izquierdo Hernán está bien vente que fuera le vamos a poner aquí a paredes Romagnoli bueno mejor dos doradas de centrales un portero dorada y bueno este que le sube un poquito aquí la vale pues esto es lo que nos ha tocado hasta luego chavales vaya mierda que quiero una leyenda quiero hacerlo al niño nos vemos en el siguiente volopening que se vendrá antes de que se vaya el representante chavales un saludo a todos espero que os haya gustado y nos vemos por la zona mixta chao chao constanción constanción Gracias por ver el video.